Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía como 16 años, algo así. Me acuerdo de que yo tenía un amigo que es cristiano, y hablábamos de vez en cuando de la religión, de los servicios que asistimos y cosas así. Y estábamos hablando una vez, y estaba hablando yo con uno de mis otros amigos, y dije algo como, ya yo soy cristiano, soy mormón, y soy cristiano. Básicamente es lo que yo dije. Y ese otro amigo mío me dijo, ¿qué? ¿Cómo que eres cristiano? Mormones no son cristianos. Y yo en ese tiempo, yo llevaba conmigo un libro de mormón siempre en mi mochila para leer cuando tenía tiempo, quizás para compartirlo si alguien tenía preguntas. Y eso es algo diferente de los mormones. Tenemos otro libro de escritura, el libro de mormón. Y en el frente del libro de mormón dice, el libro de mormón, otro testamento de Jesucristo. Entonces cuando me dijo eso que, oh, eres mormón, pero mormones no son cristianos, yo saqué de mi mochila ese libro. Y yo le dije, mire, dice aquí, aquí mismo en el libro que es único para nuestra fe, nuestra iglesia, que es otro testamento de Jesucristo. En el mero frente del libro. Y yo le dije que, claro que somos mormones. Ese libro, todo lo que hace es testificar de Jesucristo, es enseñarnos de Jesucristo. Entonces, pues, yo estaba bien alegre que yo tenía ese libro para ayudarme a explicar a él que en verdad nosotros como mormones sí somos cristianos. Nosotros creemos y adoramos a Jesucristo. Entonces, sí, como mormones somos cristianos. Gracias por ver ese video. Si quieres, hay otros videos que hice y puedes encontrar uno de ellos aquí. Gracias.